¿Qué tal compañeros? Aquí el Dr. Borja Bandera. Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Alguna vez te has planteado qué ocurre en tu organismo cuando ayunas durante varios días? No, no hablo de un ayuno corto, de un ayuno de unas 12 o 16 horas, sino de ayunar durante varios días. Es el ayuno prolongado. Siempre en mis vídeos intento hacer una clara diferenciación. La diferenciación entre ayuno intermitente y ayuno prolongado. No son lo mismo, ni siquiera se parecen. El ayuno intermitente normalmente no se extiende más allá de las 16, 18, 20 o como mucho 24 horas. Pero no va más allá, mientras que el ayuno prolongado puede extenderse incluso días. Probablemente hayas oído hablar de las clínicas de ayuno. Son lugares muy bonitos donde te llevan y te ponen a ayunar durante días. Pero estas clínicas tienen varias particularidades. Primero, todo está muy monitorizado, es decir, no vas allí a lo loco y te pones a hacer lo que tú quieras. No, tienen unas pautas, es decir, te dicen cuánto tiempo vas a ayunar, cuántas calorías vas a ingerir. Tienen monitorización médica, te hacen analíticas antes y después. Si necesitas ayuda en cualquier momento tienes a quien consultarle. Estas son las clínicas de ayuno, ¿no? Tienen un papel, en mi opinión. Pueden ayudar solo a un porcentaje muy pequeño de la población, pero ahí están. No obstante, lo que se hace en las clínicas de ayuno realmente no es un ayuno completo, puesto que se suele dar una cantidad pequeña de calorías. Por lo tanto, lo que hay es una restricción calórica muy grande, pero siempre se da unas 500, 600 calorías al día. Básicamente es una dieta que imita el ayuno. Eso es lo que se hace en las clínicas de ayuno. Pero, ¿qué ocurre realmente cuando no comes nada, solo tomas agua durante varios días? Lo primero y más importante, alerta, 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 es que no recomiendo a nadie hacer ayuno prolongado. Es por esto que siempre hago la división entre ayuno intermitente y ayuno prolongado. Veréis, existe un concepto interesantísimo que es el concepto de hormesis. El concepto de hormesis es muy sencillo de entender. Básicamente hace alusión a que una pequeña cantidad de estrés, un estrés no muy grande, puede hacerte mejor por la respuesta adaptativa que tu organismo va a dar a ese estrés. Ejemplo, entrenar, el ejercicio físico es un estresor controlado, o el propio ayuno intermitente, un ayuno de pequeña extensión, de unas cuantas horas. Pues es un estresor determinado, concreto y no muy grande, que puede generar mecanismos adaptativos en tu organismo y hacerte mejor, hacerte más fuerte, generar adaptaciones. Pero ¿qué ocurre cuando ese estresor es muy grande? Por ejemplo, no es lo mismo levantar una barra cargada con 60 kilos en tu espalda que con 600 kilos. Ahí entra al juego el concepto de hormesis, que dice que un estresor muy grande es perjudicial porque no te permite adaptarte de ninguna de las maneras. Una barra con 600 kilos en tu espalda probablemente, si no eres el hombre más fuerte del mundo, pues te destroce. Pasa algo así con el ayuno intermitente y el ayuno prolongado. El ayuno intermitente sería un estresor positivo porque al ser un ayuno de corta duración te permitiría adaptarte y te generaría adaptaciones positivas, mientras que el ayuno muy prolongado y cuanto más prolongado peor, pues sería un estresor que puede llegar a ser demasiado grande para tu organismo. Por lo tanto, no recomiendo hacer ayuno prolongado en prácticamente ninguna situación. Quizás alguna muy concreta que habría que especificar, pero prácticamente en ninguna situación. Dicho esto, es muy interesante conocer qué ocurre en tu organismo cuando haces un ayuno prolongado. Y hablo de ayuno prolongado como aquel que dura más de 24 a 36 horas. Aproximadamente siempre pongo este límite. También vamos a decir que el ayuno y lo que ocurre en el organismo en una situación de ayuno no es blanco o negro. Me oiréis decir ahora que a partir de tal hora empieza la secreción de tal hormona o empieza tal mecanismo molecular. Pero realmente esto es una simplificación. Esto se dice así para que nos entendamos. Es un modelo teórico. Pero el organismo y la fisiología no es exactamente así. No es hora 12. Comienza la secreción de hormona del crecimiento. Hora 13 y media. Comienza la sensibilidad a la insulina. Hora 16. Aparece una disminución de la inflamación crónica. No, no funciona así. Todo está en un balance y los procesos fisiológicos no son 0 o 100. Normalmente se mueven en una escala de grises muy compleja. La fisiología es muy compleja. Nosotros la simplificamos y damos modelos para que vosotros que estáis ahí detrás de la pantalla podáis entenderlos. Así que vamos a empezar. Y vamos a empezar primero, fijaos, desde la hora 0 hasta más de 2 días, más de 48 horas de duración del ayuno. Cuando empezamos a ayunar, vale, esta es la hora 0, y hasta las primeras 12 horas nuestro cuerpo está consumiendo, oxidando fundamentalmente, glucosa almacenada. ¿Cómo se almacena la glucosa? Pues en forma de glucógeno. Entonces lo que hace el organismo es activar un proceso que se llama glucogenolisis, o lisis del glucógeno. Rompe el glucógeno para oxidar la glucosa que está almacenada en ese glucógeno. También, conforme nos vamos acercando más a las 8, 10 y 12 horas, empieza la oxidación de grasa. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos almacenar en nuestro organismo una cantidad limitada de glucógeno, mientras que podemos almacenar una cantidad mucho mayor de grasa. Por lo tanto, conforme se va acabando el glucógeno, empezamos a oxidar, a utilizar grasa, que es un magnífico combustible, siempre lo digo. También empieza a aparecer una mayor sensibilidad a la insulina. Por eso, hasta periodos de ayunos muy cortitos, de 10 y 12 horas, mejoran la sensibilidad a la insulina. Algo de muchísimo interés para, por ejemplo, los pacientes diabéticos. Y también disminuyen algunas hormonas como IGF-1 o Insulin-like Growth Factor, factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Esto se relaciona, se ha relacionado con procesos como el cáncer. Procesos de anabolismo muscular, pero también con crecimiento de células neoplásicas. Por eso se postula, y es una hipótesis, que al disminuir IGF-1 en el ayuno, pues se pudiera disminuir el riesgo de aparición de células neoplásicas. Conforme pasamos el umbral de las 12 horas, y ya acercándonos hacia las 16 horas, aumentan unas hormonas llamadas hormonas de la contrarregulación. Aumenta una hormona que a todo el mundo le gusta, es la GH, es la hormona del crecimiento. Una hormona que interviene en el anabolismo muscular, que además es lipolítica. Es decir, ayuda a la oxidación de grasa, ayuda a perder grasa y a construir músculo. Esta hormona es la caña. Ayuda a la reparación de cartílagos, estructuras óseas. Es una gran hormona. Y aumentan también de forma aguda cuando ayunamos. Las catecolaminas, son la adrenalina y la noradrenalina, también se elevan y nos hacen estar alerta. Son hormonas de la alerta. Hormonas que nos hacen mantener la concentración, estar alerta y estar despiertos. Son causantes de que algunas personas, cuando empiezan el ayuno intermitente, se encuentren mucho más activos, mucho más despiertos. Y es una sensación placentera cuando empiezas. También el glucagón, que es una hormona que va a facilitar producir la glucosa que necesitamos endógenamente. Es decir, va a facilitar el proceso de gluconeogénesis. Que si dividís en partes esta palabra tan fea, pues es generación nueva de glucosa. Gluconeogénesis. Y empieza, gracias a la oxidación de grasa, que ya empezaba en el periodo anterior, empiezan a producirse los famosos cuerpos cetónicos. Unas moléculas clave en el ayuno. La más importante es el beta-hidroxibutirato. Y aquí, el beta-hidroxibutirato tiene un papel esencial, principalmente por tres motivos. Llegado a este punto, unas 16-18 horas de ayuno, pues el beta-hidroxibutirato ya empieza a formar parte del metabolismo cerebral. Es decir, de aportar energía al cerebro. Porque el cerebro, cuando llevamos varios días de ayuno, ya nos iríamos a la última parte del espectro, tiene aproximadamente un consumo de beta-hidroxibutirato y acetoacetato. Es decir, de cuerpos cetónicos que cubren, fijaos, un 50 a 60% de sus requerimientos metabólicos. Casi toda la energía que damos al cerebro en situación de ayuno viene de los cuerpos cetónicos y de una poquita parte de la glucosa. Pero también el beta-hidroxibutirato tiene otro papel esencial. Cuando ayunamos, en una situación de falta de recursos, de falta de alimento, de falta de energía, hay cosas que queremos mantener en muy buena situación. Una de ellas es el músculo. El músculo nos sirve para cazar, nos sirve para huir. Es una reserva de aminoácidos, de proteínas. El músculo es esencial. Es de los órganos más esenciales para la supervivencia, por no decir el más esencial. De hecho, cuando llegamos a perder de un 10 a un 12% de la cantidad total de músculo, es un marcador muy muy fiable de que nos vamos para el hoyo. Cuidado. Entonces, decía que el beta-hidroxibutirato cumple un papel esencial porque es anticatabólico. ¿Qué quiere decir? Que protege el músculo. Hace que no perdamos músculo. Súper interesante. Pero es que también tiene otro papel a nivel neurocognitivo, a nivel comportamental, que es que disminuye el apetito. Porque nadie quiere estar persiguiendo una liebre por el campo muriéndote de hambre. Queremos tener la mente clara y el estómago tranquilo. Entonces, una de las cosas que más sorprende a la gente, pues que empieza con el ayuno intermitente, es que no tienen hambre, no tienen apetito. El nivel más elevado de beta-hidroxibutirato es culpable de esta sensación de plenitud, esta sensación de tranquilidad a nivel digestiva. Seguimos y pasamos al color rojo. El color rojo aproximadamente comprende entre las 16 y un día de ayuno y 24 horas de ayuno. Aquí empiezan conceptos más complejos, pero lo vais a entender muy fácilmente. Empiezan a producirse fenómenos de menor senescencia inmunológica. Es decir, fenómenos inmunológicos, porque algo de lo que se habla poco es del efecto del ayuno en el sistema inmunológico. Veréis, el sistema inmune envejece. Las células del sistema inmune son soldados que tienen un periodo de juventud donde luchan con mucho vigor y fuerza, pero después cualquier soldado veterano se acaba retirando, pasa a la reserva y se retira finalmente. Y ahí ya no son tan útiles para el ejército. Es decir, las células del sistema inmunológico se hacen senescente. El proceso que ocurre aquí es que gracias al ayuno se disminuye esa senescencia celular. Es decir, nos deshacemos de las células viejas inmunológicas que no sirven para mucho. Pobrecitos los veteranos militares, no quiero hacer una analogía cruel. Pero es así, disminuyen las células inmunológicas que no sirven porque ya son viejecitas y dejan paso a las células nuevas, a las células inmunes fuertes, sanas, que luchan contra las amenazas. También marcadores de inflamación crónica, marcadores analíticos como la PCR y otros reactantes de fase aguda, disminuyen mucho, y esto se puede ver en una analítica, pues al día aproximadamente. Hay otro efecto del que poca gente habla. Es el efecto eutimizante. ¿Qué es esta palabra tan bonita? ¿Qué significa efecto eutimizante? Pues es un efecto modulador del ánimo. Otra cosa de la que se sorprende la gente cuando hace ayuno es que emocionalmente, anímicamente, se encuentran raros, se encuentran diferentes. Es una sensación placentera. Más que una sensación de euforia, como cuando te toca la lotería, es una sensación de calma. Pero es una sensación de calma muy placentera. Podríamos decir que es un efecto eutimizante del beta-hidroxibutirato. Los cuerpos cetónicos también producen este efecto. Evolutivamente podríamos pensar que es un efecto necesario para mantenernos en calma y con la mente pues clara y fina a la hora de tener que cazar, ¿no? Todo, si os fijáis, se está alineando para que tengamos más probabilidades de éxito en finalizar el ayuno. Que se trata al final, este juego se trata de finalizar el ayuno. De que cacemos la liebre, de que cacemos la presa o de que encontremos alimento en los árboles o en las raíces, ¿de acuerdo? Es decir, todo el organismo se alinea para que seas capaz de finalizar el ayuno y encontrar sustento y por lo tanto sobrevivir. No os olvidéis de esto. Esta perspectiva evolutiva es lo que da sentido a todo esto. A nivel del sistema cardiovascular, que tampoco se habla mucho del sistema cardiovascular en el ayuno y creo que es esencial, es muy interesante, aumenta el llamado tono parasimpático. El sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso que controla funciones como, por ejemplo, el movimiento de los intestinos o la presión arterial, el latido cardíaco, la frecuencia cardíaca, funciones que no controlamos, por eso es autónomo, se divide en dos brazos, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, es el sistema nervioso de la relajación. Por ejemplo, aumenta también el tono cuando una persona está entrenada, mientras que el sistema nervioso autónomo simpático es el sistema nervioso que se activa en una situación de lucha o huida. Pues aquí aumenta el tono parasimpático y esto es favorable. Esto es favorable porque se relaciona con menor incidencia de enfermedad cardiovascular. Disminuye la frecuencia cardíaca en reposo. Por ejemplo, lo que le ocurriría a un deportista entrenado, ¿no? Que tiene una frecuencia cardíaca bajita. Por eso se dice que el ayuno tiene un efecto similar en algunas cosas al ejercicio físico. Y se me está ocurriendo hacer un vídeo que analice las similitudes entre ejercicio físico y ayuno intermitente. ¿Qué os parece? Creo que quedaría brutal. El tercer punto, también muy importante, aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la HRV del inglés. ¿Qué es esto? Pues es un parámetro bastante novedoso que se establece como un marcador de salud cardiovascular. A más HRV, mejor salud cardiovascular. Y el ejercicio, curiosamente, también mejora la HRV. Hay una disminución de la presión arterial y hay una mayor resistencia al estrés en el sistema cardiovascular. Pero chicos, la cosa no se acaba aquí. Seguimos avanzando. Un día y medio de ayuno. ¿Qué está pasando ya? ¿Qué ocurre ya? Pues ocurre un término muy famoso, que es el término de la autofagia, por el que dieron al doctor Ozumi hace unos años el premio Nobel de Medicina. Ya sabéis, la autofagia es ese proceso de renovación celular. Si una célula nuestra es como una habitación, digamos, como un trastero donde guardamos cosas, pues ¿qué ocurre a los trasteros? Que normalmente con el paso de los años se van llenando de cosas inútiles. Se van llenando de porquería, de chatarra, de basura. ¿Qué es la autofagia? Pues es el proceso de entrar en esa habitación, coger lo que no sirve y dejar lo que es funcional, lo que te sirve, los electrodomésticos que te sirven, la bici, la bicicleta que te sirve todavía, las mancuernas que te sirven, los cuadros que todavía usas o que te gustan, y tirar la basura, todo lo que es inútil, todo lo que está desfasado. Ese es el proceso de la autofagia. Eliminar lo inútil que está ocupando sitio y molestando en la célula, además de deteriorar su funcionamiento, y dejar lo útil, lo funcional, lo que contribuye al todo, al beneficio del organismo, al todo. Sirenas. Estos días hay muchas sirenas, gente gritando en la calle y gente aplaudiendo. Lo siento si empeora la calidad del vídeo. Y de lo que nadie habla es de la mitofagia, porque hay autofagia, pero también hay mitofagia. La mitofagia es lo mismo que la autofagia, pero aplicable a las mitocondrias. Interesante tema, la mitofagia. En el tubo digestivo hay un menor gasto de energía que queda libre para ser utilizada por otros tejidos, como por ejemplo el cerebro o el sistema cardiovascular. Y es que el tubo digestivo gasta mucha energía cuando estamos comiendo. Imaginad la de energía libre que dejamos si estamos comiendo cada dos horas y ahora no comemos. No obstante, hay un menor gasto de energía, hay menor inflamación en el tubo digestivo. Y es por esto por lo que patologías con una base inflamatoria, como enfermedad inflamatoria intestinal, a veces síndrome de intestino irritable, pueden mejorar también con el reposo intestinal. Hay aumento de células madres en el tejido intestinal, en el epitelio intestinal, y estas células madres se encargan de regenerar en parte el epitelio intestinal. Hay aumento de células madres también en muchos otros tejidos, como el sistema cardiovascular. Y esto es muy interesante, células madre y ayuno. Básicamente lo que quieren hacer estas células madres es regenerar, es decir, echar las células viejas que ya no sirven y generar células nuevas y funcionales. Y también patologías como el sobrecrecimiento bacteriano se solucionan, simplemente se solucionan. Y chicos, última fase, llegamos a los dos días, y más de los dos días. Y aquí las cosas no son tan positivas. Por eso decía que el mensaje de este vídeo no es que el ayuno prolongado sea maravilloso, sino que tienes que tener mucho cuidado con el ayuno prolongado. Y por eso no lo recomiendo, no me cansaré de decirlo. Cuando llevamos más de dos días de ayuno, ocurre una cosa, y quiero que prestéis atención. Sé que el vídeo se está alargando, pero esto es crucial, es muy importante. Hemos dicho que empezamos oxidando glucosa, seguimos oxidando grasa, pero es que cuando el ayuno se prolonga, y en función de tu porcentaje de grasa corporal, vamos a utilizar otra cosa, un tercer elemento, y son los aminoácidos. Los aminoácidos son los constituyentes de las proteínas, son los ladrillos que forman las proteínas. Y es que cuando nuestro cuerpo lleva tanto tiempo sin comer, tiene que buscar la forma de generar glucosa, porque hay algunas células y algunos tejidos que siguen necesitando glucosa, tienen que buscar la forma de generar proteínas viscerales, porque todo el mundo habla del músculo, parece que solo existieran proteínas en el músculo, pero en el corazón hay proteínas, en los riñones hay muchas proteínas, en el hígado hay proteínas, hay proteínas en todo sitio, incluso en el cerebro hay proteínas. Esas proteínas viscerales tienen que venir de algún sitio, porque no estamos comiendo, señoras y señores. ¿De dónde vienen? Tu cuerpo las va a sintetizar. Pero para eso tiene que consumir ese tercer elemento, aminoácidos, y también necesitamos síntesis de proteínas inmunológicas. ¿Os habéis parado a pensar que los anticuerpos que nos protegen de múltiples patógenos son proteínas? Pues estas necesidades, proteínas viscerales, proteínas inmunológicas y glucosa endógena, son satisfechas tirando de aminoácidos, consiguiendo aminoácidos. ¿Y dónde tenemos la mayor reserva de aminoácidos del organismo? En el músculo. Por lo tanto, a partir de las 48 horas sí que hay riesgo real de pérdida de masa muscular. Y esto va a ser modulado por tu porcentaje de grasa corporal. Si tu porcentaje de grasa corporal es más elevado, va a haber menor riesgo de pérdida de masa muscular. Si tu porcentaje de grasa corporal es bajito, el riesgo es real y vas a perder masa muscular. Cuidado. Además, ya empiezan a aparecer signos, pueden empezar a aparecer signos de desnutrición. El llamado RET-S o síndrome de deficiencia relativa de energía. ¿En qué consiste? Pues en anular las funciones corporales menos útiles o menos esenciales para la supervivencia. Porque útiles son. Por ejemplo, las chicas puede desaparecer la regla porque la evolución, la naturaleza considera que la reproducción es secundaria y la supervivencia es primaria. Por lo que desaparece la regla. Se produce fragilidad en las uñas, en la piel, una piel más seca, más frágil, en el pelo que se cae también. También empiezan a aparecer los primeros signos de desnutrición. Así que cuidado porque un ayuno prolongado puede ser peligroso. Puede ser peligroso y puede deteriorar tu salud a largo plazo. Es por ello que en general, pues no recomiendo, salvo experiencias particulares o retos personales que hagas una vez o dos en la vida. Pues hay unos como los que se ven en YouTube, como los que se ven por ahí de 5, 7, 14 días incluso. Aquí sí que los beneficios que se pueden conseguir, que hay algunos, aunque están bastante en debate, son menores que los potenciales riesgo. Así que chicos, espero que este vídeo os haya ayudado, os haya solucionado dudas y os haya dado una perspectiva más amplia de lo que es la fisiología del ayuno. Bueno, súper interesante. Si te ha gustado, compártelo, suscríbete, activa las notificaciones y nada más. Nos vemos en las redes sociales. Nos vemos en YouTube diariamente, nos vemos en Instagram, nos vemos en Patreon. Un abrazo, nos vemos en el próximo vídeo. A seguir empoderando. Chau. Chau.